Gracias. 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 Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos en una noche imprevista. Estamos más o menos al límite de Santiago del Estero. Prácticamente al límite. No sé si se corta por ahí. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón que no podemos mirar la cámara porque estamos con la luz ultravioleta. Improvisado, ¿no, chicos? ¿Por qué estáis? ¿Por qué estáis? Les son pocas luces para no llevar la atención también. Estamos reunidos en un lugar re-tétrico. Nos comenta la gente del lugar que acá hubo un asesinato y un suicidio. Tenimos permiso al guardiante de esta casa para poder... Al guardiante que llevamos, escuchamos un grito, ¿verdad? Se siente pesado la mente. Yo acá en esta habitación, chicos, siento como que renegaron mucho, ¿no? Se dice que esta parejita estaba discutiendo y, bueno, según comentan los lugareños, que el señor... La almacén de la señora y después suicidó él, ¿no? Sí. Así que estamos en esta habitación con los chicos y estamos sintiendo casualmente mucho peso, amigos. Mucho peso. Mucho dolor. A mí me vinieron ganas de llorar. No les miento. Por el lugar, por los hechos. Esto me parece que es la habitación, ¿no? Sí. ¿Vos viste un hombre parado en la galería también? Sí. Vi un hombre parado en la galería y con Marcelita sentimos... Y con Doris te acuerdas cuando llevamos un grito de una señora. ¿Sí? Que no les parezca raro. Exce, Doris, que los toque. Bueno, Marce está haciendo un balón de fotos. Va en la cámara. Que Doris asombre que los toque. ¿Van y en por qué? ¿Cómo está? Eh, Vani, mostrán a los chicos. Esta era la habitación principal. ¿Dónde? A ver, esa pierda. No, no, no. Se está cambiando. Se está cambiando. Acaso. Estamos en pleno bosque, en fondo. Sí. Fíjate por las ventanas, ¿vale? Hay otras que son habitaciones. No sé por dónde se ve. Sí, muy buena. Así. Sí, un pájaro, ¿no? Sí. Sí, sí. Un pájaro, ¿no? Sí. 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 Acá hay mucho dolor Qué lamentable Este hecho Tenemos permiso A lo guardiante de esta casa ¿Se quedó? Bien Permiso Aparentemente De acá salieron peleando Y bueno El señor agarró la señora Se fue por ahí Y vamos a mostrarles dónde la gente Nosotros no hablamos por saber La gente nos comentó ¿Sí? Acá está el baño Estamos sintiendo ruidos atrás ¿Es arriba? ¿Arriba se siente, no? ¿Será el techo? ¿O va el otro piso, no? No, no sé ¿No? ¿Año? ¿Año? ¿Aann que se siente Que se siente ? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora früher este Cuando veníamos utilizando la propiedad, hace calor, se siente, pero nos cortó un viento frío, ¿verdad? Muy frío, sí. Muy frío. Cuando hay mucha energía, el chico va a tomarla, a mí se me empieza a mascarambrar permanentemente desde la llena de mis manos hasta mi brazo. Cuando hay mucha energía. Como dice Exe, el temido no preparado afuera. Aparte, la energía. Exacto. Aparte, no hay una llena, pero hay un teléfono. Se está sacando un poco afuera. Se está viendo. No, 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 no. Hay muchas ideas de la educación. Se ve que era, por lo que yo capto, de una persona joven. O sea, el hijo de matrimonio. Carto, un chico joven, una chica joven, que también es joven. Pero no eran las habitaciones de la calle de la habitación. Permiso. Carto, se te vio la habitación. ¿Tú tí? No, yo quisiera. ¿Vos? Sí. Podrías, porque te da la chine de ahí. ¿Qué es la casa, no? Acá se siente pesado. Sí. Esta parte. Bueno, yo afuera de ahí, es que viene el diseño al parado. Ya vamos a salir afuera de ahí. Bueno, acá donde se ve que se vienen las familias, ¿no? Acá una lista grande. Sí. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siento celos. Yo siento celos de parte del Señor. Y antes de ir, los chicos vamos a dejar una oración a estas personas que dicen, La verdad que con los chicos no sabemos, nos cuentan amigos que después de haberla asesinado a la señora, ya les vamos a mostrar donde nos dijeron, repito, nosotros no sabemos paciencia cierta con los chicos, si es así o no, él también se asesinó, lamentablemente. ¿Sentiste? Arriba el techo es. El techo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien con nosotros? Sí, muy pesado. ¿Vamos a hacer un despil en la parte donde está la chimenea? No. ¿Fueron las otras habitaciones que están al costado? ¿No lo entrego? Ya, vamos a ver, ¿no? ¿Es muy grande? ¿No sé para dónde está la chimenea? Yo le voy a ver estas preguntas. ¿Uf? ¿Cuál es la función? A ver, ¿qué es la función, no? ¿Qué es grande, no? Ajá. ¿Qué es moxa la función? ¿Qué es que está así, no? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? No sé cómo está. ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy más... No soy más pieza. ¿Te sienten perras, no? Sí, pero no hay nadie. Sí, están javiando. Te quedamos sin señal acá. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que es Vamos Ahí sí Están acá En el aljibe Ahí 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 se te hagan una oración Ahí, ahí Padre nuestro que estás en el cielo Déjame que te haga una oración El hombre que se calle Pero la voz es de turbia Ese hombre, ¿escuchaste? Sí Voy a hacer una oración Sí, ahí acá estamos Somos dos Sí, sabemos que son dos los que están fallecidos Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Nos dijeron que una señora la tiraron acá En el aljibe En el aljibe El varón El que vio Pato en la galería Inés ¿Me sigue llamando? Inés Inés, ¿vos estás? Sí Sí, te dice Sí ¿Vos moraste acá? Sí, te dijo Ella murió acá Bueno, te estoy rezando Te estoy rezando Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga sea tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónen a nuestras ofensas Como también nosotros perdonemos lo que les doy No nos dejes caer en la tentación Libra No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación También nos dejes caer en la tentación Pato, ¿cómo viste ese hombre en la galería? Sí, ese es el hombre. ¿Sintió algo atrás, no? Como que pisaron atrás. Sí. Sí, allá. Acá, acá dicen, iluminaste acá que dicen que la tiraron ahí. Sí. ¿Cómo se llama el hombre? Eso es el hombre. Vamos un poco más de silencio que nos están pidiendo. Uno, de uno. ¿Cómo se llama? Tu nombre, el varón. Tu nombre, el varón. El varón. No quiere contestar. Transmación. Una mujer, una transmación. Mi nombre es... Fran. Fran o Sac. Sí, allá del hoy. El varón, ¿cómo se llama? Nelson. Nelson. No. ¿Qué dijo Nelson? Mira las transmaciones. Sí. Son rostros. Rostros de mujer. Sí, dice. ¿Quieres que te haga una oración al varón? Sí. Sí. Nos pidieron que reces en latín. ¿Cómo? Que reces en latín. In nomini Patris, Filius, Spiritus Santis. Amén. Me acaban de tocar. Dios. In nomini Patris, Filius, Spiritus Santis. Amén. In nomini Patris, Spiritus Santis. Amén. Por favor, descansen en paz. Que la luz de Dios. Sigan la luz. Sigan la luz. Dios los perdona. Dios los perdona, Señor. Debería el descanso eterno. Que brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amigos, tengo unas ganas de llorar en este momento. Me ha pasado. Mirá. Mirá el balcón en esas casas. ¿Hay alguien? Ahí se ve. Sí, se vio una... Sí, es cierto que se escucha. ¿Entendí? ¿Entendí el ruido? Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 ahora que hay una rama que se cayó de arriba cocina afuera cuidao Ya te sé inflamaciones Ya se están moviendo Acá en el otro Tenemos que comarse en el perón Es muy fuerte Acá hay cara No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no, no No, 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 no Eso, Nelson, vuelve a su sentir. ¿A quién? ¿Quién es Nelson? Atrás, venga. Entramos. Tiene mucha señora acá. Sí. Comunícate con nosotros. Dino si necesitas ayuda. Tiene mucha señora acá. ¿Está bien, Lesslie? Sí. Gracias. ¿Cuántos son? Tres. Ya uno. Pero puede haber más, ¿no? Porque estamos sentados a la presa, ¿no? Sí, sí. Ahí. ¿A ustedes les molesta la presencia nuestra acá? Uy. Mucha voz. Luz mala. Perdón. Luz mala, dijo. Luz mala. ¿La luz te hace mal? No le gusta la luz. ¿Sí? Sí. A nosotros nos encanta la luz, ¿sabés? ¿Están con nosotros? Yo sí. Yo sí. Me voy, te dice. ¿Te vas a la luz? Sí. Bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre con siglos de los siglos. Amén. ¿El calor te sientes? ¿El calor te sientes? Tiene mucho calor. Dale, dice. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Sí. Sí, amigo. ¿Quién es afuera? Vení. Acá, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre con siglos de los siglos. Amén. Toda oración, amigo, eleva, tranquiliza o enoja. Uy, me he parado. Ahí me he parado. Ahí, en esa ventana. Es la figura, la silueta de un hombre. Sí, nos están observando también. ¿Están acá adentro con nosotros? Sí. Inés, ¿seguís con nosotros? Yo no, dice. Vamos, se la viste a ese lado. ¿Sí? Sí, si nos fuimos ahí. ¿Acá? Ah, y acá tampoco el baño. No fui conmigo. ¿A ese lo hablas? Sí. ¿Dijo ese? Sí. Sí. ¿Qué quieres? Nada. ¿Y a uno? No podemos entenderle así. ¿Están dentro de casa? ¿Están afuera? ¿O están afuera? Sí, sí te dijo, están acá dentro. ¿Nos están acompañando a nosotros? Sí, sí. ¿Hay dos teléfonos? ¿Es su casa? Yo sí. ¿Es su casa, Inés? Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Es hermosa tu casa, Inés. ¿Estás bien en el lugar donde estás? Seguro, hijo. Inés. Inés. ¿Cómo se llama el señor, los señores que te acompañan, Inés? Luis, ¿y el otro? Luis, ¿y el otro? Luis, ¿y el otro? Se vio una luz. Se metió. ¿Cómo? Se vio una luz que se metió para el cuerpo. ¿Viste? Allá están los árboles. ¿Otra luz? ¿Había alumbrado allá? ¿Allá están los árboles? Ahí se vio una luz. Vamos a detener. ¿Qué se pasó? No, nada. Es un momento, Dios. ¿Qué se pasó para allá? Sí. Sí. Está en afuera. Sí, está en afuera. ¿Cómo se llama Elsa, mi Luis? Bueno, ¿necesitan alguna luz de que vamos a que probamos? ¿Están ahí? ¿Quién? Ahí. ¿Ella? ¿Ella? ¿Sí? Hay otra de cocina acá. Ahí está, ahí está. No, ¿ese ahí? Salgan de ahí, dijo. ¿Salgan de ahí? Sí. ¿Entran? ¿O también? ¿También salgan? ¿Salgamos de acá? Sí. ¿Por qué? ¿Quién vivía acá? ¿Quién estaba acá? Ya vamos. Ya somos ladrones. Yo los entiendo. Ya somos ladrones. Salí, salí. No se enojen. Ya acabamos. Salí, salí. ¿Te vas? ¿De acá? ¿Qué pasó en esta habitación? No sé. No sé, no sé. ¿Sintieron? ¿No? ¿No? Mirá. A ver, ¿qué querés que miramos? Miren. Miren. A ver. ¿Qué? ¿Con la ventana? Cuidado. ¿Ahí dónde? A ver. ¿Por qué? Sí. ¿Te duele? ¿Te duele algo? ¿Qué es? ¿Qué está alumbrando? ¿Vogás ya? ¿Ahora? Sí. Ahí está. Por eso te vi. ¿Qué está alumbrando? ¿Dónde está la Marcela? Acá está la Marcela. No sé si se logra ver. No sé si se logra ver. Sí. No hay... ¿Ese? ¿Para ahí, no? ¿Viste cómo le dijo? No, no, no. No sé si se logra ver. Ese, me dijo. Es una luz que prende y apague. Se logra ver ahí. Creo que se lo está captando. Ahí se apagó. Ahí se apagó, sí. Sí. No puedo saber qué hay ahí porque es monte. O sea, no puede ser un vehículo. Me gusta jugar a ustedes, ¿no? Vamos, vamos. Que no se enojen. Compartamos la transmisión en los grupos. Compartan, chicos. Compartan. Compartan. Ahí es fuera un poquito, señor. ¿Acá? Acá fue. Acá. 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 ¿Sentís? ¿Sentís? Acá está frío. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Fuera, dijo. Hola. ¿Estás acá con nosotros? Sí. Acá lo dijo el señor. Falla, amigo. Ya nos vamos. No se enojen. ¿No se sienten mareados, chicos? Yo me siento mareada. Sí, yo me siento un poco mareada, ¿no? Hay mucha energía en esta casa. Acá lo vi parado el señor. Así. Nelson, ¿vos estabas parado acá? O Luis. O Luis. Luis. ¿Se siente como el ruido adentro de la casa? Adentro de la casa. Salimos afuera y se siente ruido adentro. Entramos y se siente ruido afuera. Eh, ¿qué? Eh, ¿qué? No te enojes. ¿No le da miedo? ¿No le da algo feo estar acá en la oscuridad? ¿Ustedes? No. ¿No le da algo feo estar acá en la oscuridad? ¿No? No. Bien, perfecto. Respetamos. Si ustedes les gusta acá en la oscuridad, está todo bien. Acércate, dijo. ¿A dónde quieres que nos acerquemos? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira. Adentro. Sí. Adentro. Mira. ¿A dónde quieres que vayamos? Están tomando nuestra energía. No entran y no se salgamos. Sí, sí, ojo. Están tomando nuestra energía. Sí. Yo me estoy sintiendo mareada. Descompuesto. Los chicos también. ¿Cansados? Yo mareado no, pero sí. Mira, se me empelosa el cuarto. Sí, yo voy ahí al señor. Él cuida. Él cuida la casa. ¿Todo que es como que te estuve? Sí. Al tiempo no cansa. Hermosa casa. Sí. Esa es la casa. Ajá. ¿Fue mi casa, dijo? Sí, algo de la casa, dijo. Algo de la casa. ¿El aljibe? Sí. ¿Quieren que pasemos el aljibe? Sí. ¿Ahí? Sí. Sí. Sí, va. ¿Vamos yo para el aljibe? Sí. Vamos así, ya nos despedimos. ¿Qué es esto? Luis, te dice. ¿Puedo? Ah, mira qué lindo. Un cuadro de un santito. Bueno, chau, dijo, ¿viste? Ay, qué hermoso. Bueno, me puedo ser, ¿verdad? Mira. San Junto, está raro. Bendito seas. Bendito, mi hermano, sea San Juan. Sí. ¿Vale a ser, viste? ¿Este tiene que lo vayamos? No, de esto. ¿Vale a ser? Sí, dice. ¿Vale a ser, dice? Sí. Sí. No, me estás consumiendo de aquí. Cuidado, papá. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí querían que vengamos Aquí quería que vengamos Sí ¿Por qué les gusta que estemos acá? ¿Les gusta que ustedes? Porque sí, bueno, pero ¿por qué? Era ahí Era ahí que morí Sí, era ahí que morí Sí, dijo un hombre Ahí está, mira, se prendió, se apagó Sí, sí, bueno, chicos Pero no sabemos que... ¿Sentí? ¿Se escucha voces? Bueno, chicos, terminemos Bueno, sí, se escucha voces Pero esas son voces de gente, ¿no? Sí, hablála, hablála ¿Se sentó un silbido? Allá ¿Sabés qué se sintió? ¿Qué? Voces de personas Pero personas vivas, ¿no? Sí, parece que hay un vivo Bueno, chicos No nos dieron permiso Así que vamos saliendo Vamos saliendo Sí, vamos filmando Sí Bueno, muchas gracias por seguirnos en la transmisión esta noche Muchas gracias, amigos Un abrazo gigante a todos Gracias Un abrazo gigante Compartan Y espero que les haya gustado Una noche tétrica impensable, ¿no, chicos? Bueno, hasta la próxima transmisión Feliz fiestas Feliz Navidad Y prospero Año Nuevo Viene algo mucho mejor antes que termine el año No se lo pierdan Gracias Gracias